UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Polémica genera video donde aparece abogada anunciando acción contra fiscal Alberto Chifel. Académico de la UFRO analiza modificación al sistema de pensiones anunciado por la Presidenta. Y la Asociación de Víctimas Anilso, junto a consejeros regionales, propuesta solicitud de recursos de reparación en el FNDR. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de UFRO Noticias a través de las pantallas del canal de la Universidad de la Frontera. Se lo contábamos en titulares. Polémica ha causado un video donde la abogada de la defensa de uno de los imputados, en el caso de Luxinger Macay menciona la realización de una acción para dar cuenta del actuar del fiscal Alberto Chifel, el cual ha sido cuestionado por los abogados de los imputados, pero una supuesta parcialidad haciendo eco de una demanda laboral en su contra. El día viernes vamos a realizar una acción en la cual vamos a, digamos, traer a Santiago a difundir lo que está pasando allá, en particular, este de un denuncio en contra del fiscal investigador de la causa, que es Alberto Chifel, quien también es el fiscal que está acusando al motor en Jotolimpe de Jurán, como así siempre está presente en las causas de Comnero, porque demoran decente que salen de la misma fiscalía, de que es una persona que investiga de forma parcial y hay acusaciones respecto a su persona de racismo y discriminación. Por eso vamos a hacerlo presente en Santiago. Con este video de cerca de un minuto, la abogada de la defensa de uno de los imputados en el caso Luxinger Macay, Manuela Royo, señala que hará una acción de difusión de la actuación del fiscal Alberto Chifel en torno a causas mapuche y que, de acuerdo a su versión, desde la propia fiscalía tendrían antecedentes de su parcialidad en estas audiencias. El video fue publicado la semana pasada y eliminado en YouTube en las últimas horas, tras el revuelo generado, el cual no dejó indiferente a nadie. Absolutamente incómodo, en realidad, el subsecretario ya dijo las palabras que tenía que señalar. La verdad es que nuestras autoridades han sido bastante claras, las declaraciones han sido profusas desde antes por parte del Ministerio Público en relación a nuestra postura frente a hechos de esta naturaleza y que no tengo nada más que agregar. La abogada Arroyo declinó referirse al video, pese a la insistencia de la prensa. Yo mañana voy a dar declaraciones, ¿ya? ¿Por qué mañana en hoy día se resuelve algo? ¿Va a hablar Pablo? ¿Se resuelve algo ahí más en la abogada? ¿Va a hablar Pablo? ¿Se resuelve algo? ¿Por qué mañana en hoy día? Pablo Ardón va a hablar en Minato. ¿Qué pedido que le pidieron su renuncia y actuaría como abogada privada? Pablo Ardón va a hablar por... Se tiene que analizar el video, esto recién salió el día de ayer y el defensor nacional fue claro y hay que ver si hay afectación al derecho de fiesta. Para la Asociación de Fiscales, este hecho demuestra la hostilidad de la defensa impresión que también fue compartida por la parte querellante en el caso Luxinger. Entendemos que mañana, como le señalamos, viene el director nacional de la Asociación de Fiscales, el presidente, don Claudio Uribe, y veremos las solicitudes que se hagan ya sea a la Defensoría Penal Pública, a la Defensoría Nacional y las que vaya a tomar la fiscalía como institución y las que tomemos nosotros como Asociación Nacional de Fiscales. Me parece lamentable porque en realidad en este juicio en particular ha presenciado en muchos momentos la discusión se ha trasladado a los intervinientes, a los abogados intervinientes en la práctica y los juicios son entre las partes, no son entre los abogados. Yo creo que llevar la discusión al terreno personal le hace mal a la causa, le hace mal al proceso en general. El Defensor Nacional también encontró reparos al video y señaló que no se condice con la política ni la labor institucional, polémica que seguirá teniendo repercusiones en las próximas horas ya que su actuación será analizada al interior de la Defensoría. Y este miércoles estaba convocada una audiencia donde se realizaría nuevamente el cierre de la investigación en el caso Luxinger-Mackay, así como también el cambio de medidas cautelares de algunos de los imputados. Como ya vemos en imágenes, a la audiencia concurrieron 10 de los 11 imputados, pero a petición de la defensa se debió posponer la instancia judicial debido al fallecimiento de un familiar directo de una abogada del equipo jurídico. La nueva instancia quedó fijada para el próximo 17 de agosto. Tenemos declaraciones, escuchemos. Y le señalamos al magistrado que en esta oportunidad nos parecían un motivo plausible, o sea, el lamentable fallecimiento del familiar de una defensora, además de una defensora penal particular, donde indudablemente el rol de confianza que existe con su cliente es evidente. Y en esta jornada y continuando en tribunales, se dio lectura a la sentencia absolutoria de Felipe Durán y Cristian Melinao y donde en su parte medulara el tribunal señala que resulta natural preguntarse si se puede con dicha prueba asumir en concreto la autoría culpable de los acusados por el solo hecho de encontrarse en dichas construcciones, sin indagar con certeza si eran o no los únicos ocupantes de los inmuebles allí registrados. Y de esa forma, fundamentalmente, excluir a priori a Francisco Jerez Pérez, único objetivo identificado de manera previa en relación a los atentados explosivos e incendiarios desde el año 2014. Al parecer, según manifiesta el tribunal, no se indagó con mayor detalle lo anterior, por cuanto la policía ignoraba absolutamente, y ello quedó ampliamente demostrado, al no saber ni con la ayuda de unos vecinos, entre comillas colaboradores ocasionales, que allí se encontraba prófugo uno de los sujetos más buscados de la zona por huir de un centro de detención de la región. Resulta paradojal, al decir uno de los policías que trabajó en inteligencia, que el blanco era el señor Francisco Jerez, y se ignoraron mayores detalles de quienes vivían bajo este techo en dicho lugar, domicilio al cual llegaron un tiempo atrás, siguiéndole y respecto del cual, obviamente, se mantuvo una vigilancia, entre otras razones que finalmente llevan a absolver, respectivamente, a Felipe Andrés Durán Ibáñez y Cristian Pablo Levinao Melinao, de los cargos formulados en su contra, en los cuales se les imputaba autoría de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, la tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, y la tenencia ilegal de explosivos y partes de estos. Y además, que no se condena en costas a los requirientes, en este caso del Ministerio Público y creyente en la parte por la Intendencia Regional, por cuanto su actuar no fue temerario e irresponsable, sino en cumplir de su obligación legal ante estos sucesos de orden público y haberse, en su caso, acreditado los delitos. Tenemos declaraciones del fiscal Juan Pablo Salas al respecto. A partir de ahora tenemos 10 días para promover un recurso de nulidad en caso que los antecedentes así lo ameriten, y es por eso que la verdad es que ahora estamos bastante ansiosos de conocer el texto completo de la sentencia, que entendemos que ahora ya está disponible para nosotros. ¿La idea entonces es recurrir? O sea, nosotros, como señalé ese mismo día, yo me manifesté muy sorprendido por el tenor del veredicto, y entendemos que ahora justamente podemos, al conocer el texto completo, evaluar el recurso, y creemos que lo más probable es que así sea. Y en las últimas horas, una familia de Temuco finalmente pudo realizar el contacto con sus familiares, esto es, dos hermanas, Mónica y Cristina, que fueron adoptadas por una familia sueca en la década de los años 90, esta instancia que se gestionó gracias a carabineros quienes lograron ubicar a los involucrados y reunirlos en esta jornada. Hermosa, inesperado. Una imagen vale más que mil palabras, y eso lo vivenció la familia catalán, que luego de muchos años lograron ver a sus hermanas a través de una pantalla, comunicación vía Skype que permitió el diálogo de ambas partes después de su separación ocurrida en la década de los 90. Historia de vida de Mónica y Cristina, que desde Europa realizaron las gestiones para dar con el paradero de sus hermanos en la ciudad de Temuco, en donde se realizó el primer intento de comunicación con sus pares, que resultó ser todo un éxito. Bueno, fue por el cuerpo de carabineros lo primero que se hizo, que llegaron a la casa, vinimos acá, y así fue el contacto con ellos, y ellos son los promotores de todo esto. y alegres, y agradecidos de ellos. Yo tenía como 7, 8 años más o menos, cuando los apartamos. ¿Y pensó alguna vez volver a verlos, encontrarlos? Gracias a Dios, sí, porque siempre tocaba el tema con mi esposa, dónde estará mi hermana. Momento que se dio gracias a las nuevas tecnologías, ya que a través de un computador se pudo entablar el diálogo entre ambas familias, quienes conversaron por la pantalla y pudieron realizar en tan ansiado diálogos con sus familiares. Es que lo que pasa es que la vida de nosotros es bien, es bien, como les dijera, difícil, difícil. Nosotros de la noche a la mañana, yo en lo personal de la noche a la mañana no supe nada. 41 años, 41 años han pasado. ¿Cómo vivió el momento de la conversación, de poder conversar con ellos? Emocionante, emocionante. Es que no esperaba este momento de un día. En un día porque yo siempre tuve la fe de que algún día lejano iban a aparecer, pero no sabía si estaban vivos. Entonces mi anhelo era de conocer a mis hermanas porque yo sí también tuve el conocimiento que teníamos más hermanas. Éramos más hermanas, pero de ahí ya no supe nada más porque yo me fui de chiquitita y me fui con la hermana de mi mamá. En esta oportunidad, Carabineros tuvo un papel primordial, ya que pudo encontrar a la familia catalán luego de algunos intentos para posteriormente llevar a cabo el reencuentro con gran parte del núcleo familiar. Lo cierto es que la inquietud partió por ellas, como ustedes vieron hace unos días atrás en los medios de comunicación. Se anunciaba que estas dos, decía, chicas suecas, querían ubicar a sus familias y se comenzaron a realizar la diligencia con los antecedentes básicos que había, los apellidos de estas familias. En todo Chile se hicieron los encargos. Cabe destacar que las hermanas suecas chilenas piensan viajar a la capital de la Araucanía a finales del presente año para conocer en persona a Leonel, Daniel e Ivonne y así cumplir los caminos que durante mucho tiempo estuvieron separados. Y cambiamos completamente de tema porque tras el anuncio que dentro del presupuesto regional del próximo año un porcentaje sería destinado a las víctimas de la violencia rural. Representantes se reunieron para solicitar que esta iniciativa sea aprobada por el Congreso y así contar con recursos que les permitan contar nuevamente con los espacios y maquinarias para el desarrollo productivo. Otorgar recursos de forma directa a las víctimas de la violencia rural para que puedan continuar con sus emprendimientos, financiando así acciones reparatorias para quienes resulten afectados en el ámbito productivo es parte de la glosa incluida por el intendente de la Araucanía en el presupuesto regional 2017, la que ahora debe ser discutida y aprobada en el Congreso. Hacer un público llamado a los parlamentarios de la región, reitero, sin un color político determinado, aquí la gente que ha sufrido distintas situaciones es apolítica, la gran mayoría es apolítica y no le interesa que sea derecha, izquierda o medio, lo que aquí interesa es que todos los parlamentarios tomen esta glosa, tomen esta iniciativa y la apoyen y la incluyamos realmente en el presupuesto del año 2017. Nosotros estamos dispuestos obviamente a trabajar y acompañar todo este tipo de propuestas porque para nosotros son sumamente necesarias. Hay gente muy humilde, hay gente mapuche y no mapuche, ya lo he señalado muchas veces, y hay gente, muchos pequeños parceleros que han sido víctimas de violencia rural. 284 afectados por violencia rural sin contar este año se registran solo en la Araucanía, cifras que generan expectativas en los productores, quienes esperan volver a contar con las mismas maquinarias y espacios que se vieron afectados. A mí me quemaron toda mi herramienta de trabajo, este tiempo ha sido muy complicado para nosotros las víctimas, acá estoy acompañada de mujeres víctimas emprendedoras y este anuncio la verdad es que nos ilusiona una vez más a nosotros, lo único que esperamos es que esto por favor se concrete. Las víctimas de la violencia señalaron que estos ataques beneficiarían también a los trabajadores, quienes quedaron sin fuente laboral tras los ataques incendiarios. Uno es víctima de la violencia y pierde sus bienes y queda de brazos cruzados y en el caso mío también hay 13 trabajadores que quedaron sin sus fuentes laborales, ellos tuvieron que ser finiquitados, no pudieron recibir sus indemnizaciones porque obviamente la empresa quedó completamente destruida. La Araucanía solicitó casi 150 mil millones de pesos de presupuesto para la ejecución de distintas iniciativas impulsadas por el gobierno regional, de los cuales se espera que un importante porcentaje sea para quienes se han visto afectados por la violencia rural. Hacemos un alto en las informaciones y luego regresamos con más noticias. ¿Sabías que en la UFRO puedes incorporarte a más de 100 agrupaciones, selecciones deportivas y grupos artísticos? Para mí el eletismo es un estilo de vida donde lucho conmigo misma. Estamos constantemente trabajando a competir a nivel nacional y para eso la universidad nos da todo el apoyo. Y más que un equipo, nos hemos convertido en un muy buen grupo de amigos. Siempre me ha gustado sacar una sonrisa a las personas y más si es trabajando en torno al circo. Obviamente la UFRO me ha servido para no dejar la estrapación de lado y yo sé que esta habilidad de maná sería en un futuro profesional. De manera individual siempre nos hemos preocupado de la sobrepoblación canina y de la cantidad de perros abandonados que hay en las calles. Es por esto que decidimos formar una agrupación y así participar activamente para ayudarla. Nuestra universidad nos ha ayudado y cada vez que ayudamos a un perrito a sanarse o a encontrar a una familia sentimos que vamos por un muy buen camino. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera Los mejores están aquí. UFRO Medios Red de Comunicaciones de la Universidad de la Frontera se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fanspage, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios a través de UFRO Radio la radio que piensa UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Y bien ya estamos de vuelta. En las últimas horas la presidenta en cadena nacional dio a conocer una serie de modificaciones al sistema de pensiones sus alcances y repercusiones se lo vemos en la siguiente nota. En cadena nacional la presidenta de la República dio a conocer su propuesta para modificar el actual sistema de pensiones el cual debe ser verdaderamente mixto y tripartito incorporando el esfuerzo compartido de los trabajadores los empleadores y el Estado según señaló. Para ello con cargo exclusivo al empleador aumentaremos gradualmente en 5 puntos porcentuales la tasa de cotización en un plazo máximo de 10 años y el Estado hará su parte pues es el principal empleador del país. Este aumento en la cotización nos permitirá crear un pilar de ahorro colectivo solidario. Una parte de él permitirá aumentar las actuales pensiones y otra parte será destinada a lograr más equidad en las pensiones futuras de los actuales trabajadores que cotizan. Asimismo se fortalecerá el pilar solidario de invalidez y vejez que permite asegurar una pensión mínima a quienes no han trabajado o que carecen de cotizaciones. La actual cotización del 10% seguirá siendo depositada en las cuentas individuales de propiedad de cada trabajador y continuaríamos incentivando el ahorro voluntario tanto individual como colectivo. Pero el sistema que administra estas cuentas individuales requiere de importantes cambios regulatorios para asegurar su equidad su transparencia y su eficiencia. A estas medidas también se le suma la idea de instaurar una AFP estatal que regule el mercado medidas que fueron reconocidas de manera transversal. Del punto de vista nuestro todo lo que signifique aumentar el porcentaje de cotizaciones previsionales y fundamentalmente la propuesta es un 5% de cargo del empleador y también el Estado va a hacer su parte es muy bueno para el sistema porque lo que falta es ahorro yo creo que también todas estas marchas y todo el descontento que hay ha sensibilizado al empleador. La idea de una AFP estatal también es algo positivo señala el académico ya que esto podría mejorar el trabajo de un sistema cuestionado y que ha generado marchas en todo el país. Por lo tanto cierto una AFP estatal pero que realmente permita que introducir un competidor al sistema con comisiones más bajas con mayor preocupación por las inversiones que hacen la AFP en el sistema financiero eso también es importante. La presidenta terminó su mensaje señalando que buscará y promoverá con todas sus fuerzas un entendimiento para iniciar a la brevedad las conversaciones con los trabajadores los empresarios los académicos y los representantes del mundo social y político de manera de acordar una propuesta con un amplio acuerdo. Y en estado de alerta se encuentran los funcionarios subcontratados de un supermercado en Temuco debido a que se eliminarían estos servicios disminuyendo horarios y sueldos de funcionarios una situación que podría afectar gradualmente a los centros comerciales de la región más detalles los revisamos en la siguiente nota. Cerca de 1800 trabajadores subcontratados que prestan servicios de reposición de mercadería de diferentes marcas en supermercados verían afectada su fuente laboral debido a que se habría decidido eliminar estos servicios contratando personal por menos horas y sueldos. Frente a esta situación funcionarios que prestaban servicios al supermercado mayorista 10 se manifestaron y solicitaron que este rubro se mantenga y no afecta a trabajadores y familias de la capital regional. Ahora a principio de agosto partía todo esto pero se retrasó un mes se supone que a principio de septiembre ya no podríamos entrar a los mayoristas a prestar nuestros servicios. Estamos pidiendo que nos dejen trabajar que nos den la posibilidad de seguir desempeñando nuestra labor y así evitar la cesantía que se va a producir por esto. Los trabajadores son contratados por una agencia que presta servicios lo que se vería interrumpido a través de esta nueva acción de los supermercados ante esto los funcionarios solicitan seguir desempeñando su labor y evitar la cesantía que generaría esta situación. Nosotros prestamos servicio en el supermercado pero a nuestras empresas mandantes que son las empresas de las marcas ya sea Watt, Coca-Cola Carosi, etc. nos contratan por una agencia pero nosotros queremos seguir prestando servicios la idea es que si nos van a contratar directo que sean las mismas empresas y no el mayorista porque ellos quieren contratar mediante el sistema de part-time con 120.000 pesos mensuales por 5 horas de trabajo diario. No descartan continuar movilizándose en caso de no obtener respuestas concretas en torno a la continuidad de sus labores en el supermercado Mayorista 10 situación que esperan se solucione antes de septiembre mes en que sus labores cesarían según lo que se les habría informado. Y durante esta jornada se lanzó la celebración del mes de la fotografía actividad que se realizó en el centro de extensión de la Universidad de la Frontera en la cual se dio el vamos a una serie de exhibiciones que se realizarán hasta el próximo 31 de agosto en donde destaca la exposición fotográfica de cielo abierto a las afueras del instituto. Agosto es un mes muy importante durante el año periodo en el que se realizan actividades conmemorativas en distintos ámbitos y la fotografía no es la excepción es por ello que durante este mes se lanzó la celebración de la fotografía que busca mostrar trabajos de autores regionales. Bueno, la fotografía es en realidad un invento de la humanidad que nos acompaña hace 170 años aproximadamente y constituye que sea el registro principal de nuestra memoria como humanidad por una parte por otra como región. Lanzamiento de un mes lleno de exposiciones que se realizó en el centro de extensión de la Universidad de la Frontera que contó con una ceremonia solemne en la cual se dio el vamos a una serie de actividades que se realizarán hasta el 31 del presente mes. o el mapu a cielo abierto que son 10 fotografías de 10 fotógrafos con una visión de autor para la comunidad que pueda en el paso encontrarse con esta obra y puedan detenerse y ver estas bellas fotografías que están en el exterior. Cabe destacar que en el centro de extensiones de la UFRO se lanzó la exposición fotográfica a cielo abierto que muestra dos gigantografías en el frontis del Teodoro Bikel que muestra 10 fotografías de intérpretes como Leonora Vicuña Héctor González Felipe Durán Camilo Tapia entre otros artistas locales. Este mes de celebración de la fotografía en las distintas actividades que hoy día existen gracias a través del consejo puedan ver la magia de la fotografía. Dentro de las actividades que se realizarán durante agosto está el taller de fotografía estenopeica la exhibición de acentufe proyecto fotografía colectiva desde el Gualmapu y otras actividades que se realizarán en Temuco y en diversas comunas de la Araucanía. ¿Y se acuerda de la araucaria mutilada en calle Olimpia? Bueno tras este hecho se desarrolló en Temuco el primer taller sobre manejo del arbolado urbano que busca mejorar las prácticas respecto a las faenas de despeje. El informe completo lo revisamos a continuación. Esta araucaria araucana fue mutilada hace algunos meses en calle Olimpia de Temuco una situación que generó la molestia de la comunidad contra las empresas eléctricas. Es así que se conformaron distintos espacios para discutir un protocolo que se ejecuta en torno a evitar que el cableado eléctrico se vea afectado por las ramas de los árboles sin que esto genere daños irreparables en las especies naturales. Estamos cumpliendo compromisos primero una mesa técnica segundo un taller la empresa de distribución eléctrica recibieron nuestro reclamo lo entendieron y es como hoy estamos reunidos acá para ver temas que son fundamentales para la sociedad que es servicios ambientales y principalmente que entregan los árboles y los arbolados urbanos. Este corresponde al taller de valorización y manejo del arbolado urbano donde se discutieron y evaluaron pautas para generar un protocolo que permite un trabajo en conjunto entre el Colegio de Ingenieros Forestales la Seremía del Medio Ambiente y los municipios para así mejorar las acciones de mantención de la franja de seguridad. Estamos cumpliendo un rol en este caso funcional que va desde la mano con el medio ambiente que va de la mano con la conversación social y va de la mano también cuando hacemos denuncias ser responsables y poder responder ante estas denuncias a generar espacios como este. Actualizar la técnica los protocolos que tienen que ver con la poda de árboles urbanos una preocupación muy sentida por la ciudadanía del día de hoy y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente lo que hacemos es participar de estas actividades para relevar la importancia que esto tiene y hacer un llamado principalmente a los municipios del país para establecer protocolos claros y concretos respecto del manejo de la poda. Acciones que esperan una coordinación en conjunto para lograr valorar la convivencia armoniosa entre las líneas eléctricas de distribución con el arbolado para así ejecutar un trabajo efectivo. Por algo negativo que fue reconocido en su momento Polémica genera video donde aparece abogada anunciando acción contra fiscal Alberto Chifel Dando inicio a este primer taller vendrán acciones vendrán programaciones para llegar a un buen término y hacer un trabajo efectivo y en buenas condiciones. Un trabajo coordinado entre el área forestal y eléctrico es fundamental para una poda adecuada del arbolado urbano a través de protocolos concretos que eviten hechos como la poda de esta araucaria araucana. En pleno centro de Temuco se presentan las obras del pintor nacional Fernando Soros quien pasó de ser un destacado hombre en el mundo empresarial para dedicar su vida a la pintura y la fotografía. El camino de un ingeniero dedicado a la vida profesional que vuelca su trabajo a lo que por años fue un pasatiempo como la fotografía y la pintura es la retrospectiva que presenta Fernando Soros artista radicado en Valdivia que llegó a la capital regional para exhibir sus obras a las que se ha dedicado por 10 años. Esta posición se llama Renacer porque como dijo en el lugar alguna vez para nacer he nacido y yo estoy experimentando con mi acercamiento al arte justamente eso una nueva forma un nuevo empezar de mi vida. Luego de una extensa carrera empresarial de 30 años en la que desempeñó cargos directivos a nivel nacional como en las ciudades de Hamburgo y Nueva York decidió en 2014 dejarlo todo y dedicarse a la fotografía y la pintura y así comenzar su vida artística de forma pública lo que es reconocido por destacados artistas nacionales como una opción valiente para los tiempos actuales. Él fue embajador de económico a Chile y vivió en diversos países por lo tanto esa mirada de mundo ya él digamos la redirigió hacia el trabajo artístico comenzando con la fotografía primero y después haciendo un cruce entre la fotografía y el trabajo pictórico hasta allá en esta exposición su primera exposición pictórica grande, importante. El artista que ha realizado exposiciones en el norte y el sur del país ha mantenido un lazo laboral con Temuco hasta donde llega por primera vez a compartir su arte que es una recopilación de diversos estilos de óleo sobre tela papel fotográfico y otros elementos. Nacer ese es el motivo al cual hoy día nos convoca Fernando Sorocón un pintor de Chile un pintor de Valdivia específicamente que hoy día nos visita en nuestra sala de exposiciones de la Plaza Aníbal Pinto recibimos con los brazos abiertos a Fernando Sorocón con esta exposición que ya estamos maravillados con las obras que estamos viendo agradecer el hecho de que también se nos esté privilegiando con esta visita y esta exposición a nuestra ciudad de Temuco. La exposición del artista Fernando Sorocón se presenta en la Galería Municipal de Arte de la Plaza Aníbal Pinto de Temuco hasta el 28 de agosto y es una invitación a creer que es posible unir la vida profesional con una pasión como el arte para renacer. Y cambiamos de ámbito noticioso y nos vamos al deportivo. La estratega aliverde Luis Landeros ya maneja opciones para reemplazar al suspendido Matías Navarrete quien está castigado por dos partidos y no podrá jugar ante Colo-Colo por contraparte. El estratega recuperó al lesionado Sebastián Díaz y a Cristian Canillo que ya cumplió su fecha de castigo. Tras el mal arranque en condición de local Deportes Temuco continuó con su jornada de entrenamientos en el complejo M11 en donde el técnico aliverde Luis Landeros ya maneja alternativas para el partido del próximo sábado ante Colo-Colo. Para este crucial duelo Luis Landeros no contará con el defensor central Matías Navarrete que recibió dos fechas de suspensión al ser expulsado en el partido pasado. Con este panorama el estratega del pije maneja dos variantes en el bloque posterior en donde destaca la reincorporación al bloque defensivo de Orlando Gutiérrez como defensor central y además se suma el ingreso del lateral izquierdo Fernando Lascano. No sé nada todavía el profe recién está probando fórmula de ver qué es lo que él encuentra mejor para enfrentar a Colo-Colo y si me toca estar tengo que estar preparado entrenar bien ya me recuperé bien de la lesión sé que ya no hay excusa y cuando me toque jugar dar el 100 y aportar al equipo para recuperar el rendimiento que teníamos antes del partido con Iquique. Sí, sí yo cuando llegué se me preguntó lo mismo yo soy central soy defensor central siempre se lo dije al profe al cuerpo técnico a la gente hoy no puede estar Matías por la expulsión y el profe opta por mí así que contento por la confianza que me dio hace un buen tiempo que no juego ahí el último partido fue contra Iberia en Copa Chile que ganamos 3-1 así que contento porque vuelvo a un puesto que a mí me gusta mucho. en tanto en el medio terreno Luis Landeros ahora posee al volante Sebastián Díaz que se recuperó de sus molestias y está a disposición del entrenador en tanto el volante Cristian Canío ya cumplió su fecha de castigo y estaría dentro del once inicial que era el monumental Sí, la verdad que vengo de la mejor manera y traté de recuperarme lo mejor posible ahora ya todo lo que pase depende de mí del técnico también del profe nada, espero dar lo mejor de mí día a día y ojalá poder estar dentro del once Errores del partido anterior que no se pueden volver a repetir es por ello que los trabajos en el complejo M11 son cada vez más exigentes con el objetivo de replicarlos en el rectángulo de juego para conseguir los resultados esperados por parte del cuerpo técnico Sí, claramente son experiencias yo nunca he tenido temores o reparos en reconocer que a mí me queda mucho por aprender son experiencias que vamos vivenciando que voy vivenciando como técnico que intento resolver desde dos perspectivas primero desde el sentido común que está más allá de lo futbolístico del trato del equipo del trato del grupo del trato de las personas y obviamente con un sentido futbolístico también tomando decisiones para lo que viene si hay que tomar decisiones de hacer ajustes en el equipo se hacen si hay que tomar decisiones de bancar a jugadores o al equipo en completo se hace fórmulas que deben corroborarse en los próximos días en la que Luis Landeros ya define el once titular con el objetivo de seguir sumando unidades para escalar en la tabla de posiciones del campeonato de apertura 2016-2017 tendremos bajas temperaturas en los próximos días se nos viene la lluvia nuevamente todo lo revisamos en el siguiente informe meteorológico y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.